Familia, ya tenemos los resultados de la última Copa KC, ya tenemos los decks más poderosos, así que hoy vamos a ver esos decks y también volver a hablar un poquito de la Banlist, que podrían tocar para cada uno de esos decks más poderosos. Hola que estás, y ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y vámonos de lleno con el deck del primer lugar. Uf, rico pollo, comercial de rico pollo, si fuera en la tarde lo estaría pidiendo ya. Vale, en primer lugar, Wadayo, que usó el deck de Code Talker con Salamangreit, un deck que les había comentado que tenía que ser tocado, pero que mi chat de Twitch dijo no, no debería de ser tocado. Ahora sí, les vuelvo a preguntar, ahora que ya ganó el primer lugar en la Copa KC, ¿creen que deba de ser tocado? Igual ya al rato les hago una pequeña encuesta. Pero bueno, ¿qué podrían tocar de este deck? Si lo analizamos, la verdad es que ya Salamangreit no hace mucho por sí solo, por eso es que se tienen que combinar. Entonces lo mejor es tocarle algo directamente a Code Talker, no a Salamangreit. También, porque si pensamos en cualquiera de estas cartas, pues simplemente sustituirían por otra de ellas y listo. Pondrían más copias de Howard, o pondrían más copias de Halcón, o lo que sea. Entonces, está un poco difícil que toquen algo Salamangreit, pero de Code Talker ahí sí. Yo creo que muchos van a pensar en la puerta, limitado a uno, para que golpee con esta, y así ya simplemente no se use. Pero la verdad es que también puede ser sustituido por el Sainet cruzado, entonces sí sería un golpe, pero no sería tan impactante. La otra es Sainet minado, aquí sí, es un buen buscador. Por ponerlo limitado a tres junto con el círculo, ya quitarías tres buscadores, y eso sería muy bueno. Pero esta está vendiendo muy bien la caja. De hecho, prácticamente la caja nada más la abres a tres copias, si es que quieres esta cosa. Porque todo lo demás casi siempre es una sola copia, o una sola vuelta de la caja, y ya prácticamente tienes todos los círculos. Entonces sí, el limitarlo haría que se redujera las ventas de esta cosa. Y la otra que tienen es el microcoder, que esta es la que yo opino que deberían estar tocando. Ya sea a tres o a dos. Si es a tres, para que golpee con el círculo, no los matan, pero sí es un buen golpe. Lo más probable es que ya no quieran jugarlo junto. Y la otra, a dos, es simplemente para que no puedan combinarlo con esto, y también con el lincefogata. Y ahora sí, destruyen la combinación. Eso es para asegurar la destrucción de la combinación. Y bueno, para los que digan, no, pero no pueden tocarlo porque es de estructura, pues les recuerdo las neos. Neos, fusión es de estructura, y también la UR es de estructura. Entonces, no es como que ser de estructura lo salve. Sí, Konami va a preferir tratar de no tocar las cosas de estructura lo más posible. Pero ya sabemos que si es lo ideal, pues sí lo va a hacer. Bueno, esperemos que lo hagan. Si no, van a quedar como payasitos al no poder matar el deck. Vale, y ese es el deck del primer lugar. Vámonos al segundo lugar, con otro deck también muy poderoso. Los Mech Caballeros, combinados con... Ah, no, mentira, este es el puro. Mech Caballeros puros. Y aquí varios dicen, ah, sí, nada más el clérigo y listo. Pero ahorita vamos a ver más decks Mech Knights que no van a tener esta carta. Así que vamos a continuar un poquito y luego hablamos de este. Luego tenemos a Sachi en tercer lugar con Sincrones, pero tiene combinado los Mech Caballeros. Es lo que le estaba diciendo, o sea, Mech Caballeros está combinando con muchos decks. Ahorita, por lo pronto, nada más está combinando con los mismos decks Lynx y los decks Sincros que salieron en la última minicaja. Pero, pues a futuro se van a seguir combinando con otros decks. ¿Por qué? Porque son invocaciones de agaratis. Y también se buscan a sí mismos, así que rápidamente te terminas todos tus Mech Knights y ya nada más robas los monstruos de el deck en sí. Entonces, Konami lo que debe hacer es tocar al Engine, que aquí es donde podemos verlo. Cuando está combinado con otra cosa, es donde podemos ver realmente el Engine. Entonces, por ejemplo, estos dos güeyes obviamente no deben de ser tocados porque no harían nada. O sea, si lo limitas a uno, dos, tres, alguno, simplemente lo quitan y listo. Y tal vez pongan a otro. Entonces, creo que la única opción es el Púrpura. Púrpura limitado a tres junto con el Cielo Azul y junto con la Carta de Magia. Ya serían los tres buscadores limitados a tres. Y por supuesto, van a preferir más copias del Púrpura. Pero también van a querer más cartas diferentes porque si no, no van a poder estar buscando tantas cartas. Entonces, lo más probable es que sean dos Púrpuras y una sola copia del Azul. Y si se fijan, este deck precisamente tiene eso. Ya lo único que les quitaría serían las Staples. Entonces sí, ya con eso reforzamos el hecho de que, pues sí, tienen que tocar al Púrpura. No importa que sea UR. Vale, nos pasamos a Misaka con rango 4. Y este usó dos decks. Un deck de Madolches y un deck de Wargallis. Por cierto, el concepto del laberinto era este deck, precisamente. Y bueno, aquí nada más quería comentar que en la página de Dollings Meta pusieron a Madolches como Tier 3 debido a la KC precisamente. Y yo les mencioné en directos que sí, sí van a salir algunas cuantas Madolches dentro del Top 100. Pero no van a ser tantas. Y efectivamente, ahorita vamos a ver. De hecho, incluso hay otro deck que no se considera competitivo que tiene más representación en el Top 100. Pero bueno, vámonos entonces a el siguiente número 5 con Metalfouse. Clásico deck de Metalfouse con sus buscadores rescatadores. Muy bien, luego tenemos el número 6 con Infernoids y también el deck de Sincrones. Por cierto, se me había olvidado. Todos los Yuseis que veíamos efectivamente eran los Sincrones. Vale, de los Sincrones, aunque sí fueron muy usados, no creo que toquen nada. Digo, tienen cartas viejas, entonces podrían tocar cualquier carta de las viejas. Pero siento que por el momento los van a dejar ahí para poder vender más la Minicaca. Y en cuanto a Infernoids, aquí sí. Hay varios decks Infernoids dentro del Top 100. Yo creo que sí van a querer tocarle algo. Podría ser simplemente esta ahora sí a uno para que le quites una copia de esta. Y aparte ahora, también el One for One le estarías quitando. Le estarías quitando dos cartas de consistencia. O la otra simplemente es limitar esta dos. Igual muchos preguntan, ¿pero para qué esta si nada más es como protección? Pues no, la razón por la que la gente usa tres es precisamente para poder activar esta cosa. Como tienes que enviar una carta boca arriba de Magitrampa Void, esta cumple con esa función. Simplemente la activas, aunque no sea para proteger a tu monstruo. La activas para poder activar esta cosa y listo. Entonces, es básicamente otro buscador. Así que limitarlo a dos junto con esta, ya le estarías quitando tres cartas. Entonces, también es un buen golpe. Cualquiera de esas dos opciones, ya sea esta uno o esta dos, yo creo que sería suficiente. Porque su problema es más la consistencia. Si le quitas consistencia, ya, se muere el deck. Luego tenemos a Lost Spring, rango 7, con otro deck de Salaman Great Code Talker. Prácticamente lo mismito. Aquí usan menos puertas, nada más usan dos puertas. De hecho, hay gente que nada más usa una sola puerta. Por eso es que digo que limitarla no sería tan guau. Tendrían que limitarla a uno. Luego tenemos rango 8 con otro Infernoid. Igual lo mismito, tres copias de esta para poder activar esta. Rango 9 con otro Synchron. Muy bien, me agrada que los Syncros estén siendo usados mucho. Luego el 10 tiene varios decks. De hecho, creo que tiene más, sí. Tiene más decks. El primero es Mech Synchron. El siguiente es Code Talker con Salaman Great. Luego Mech Puro. Luego Madolches. Y luego Synchron con Code Talker. Bueno, no, nada más este de gratis, yo creo. Este nada más es para invocarlo de gratis. Entonces sí, lo malo es que ya hoy en día no nos dicen qué onda. Qué es lo que usó primero, qué es lo que usó después. Si al final nada más iba cambiando entre dos decks, o entre tres decks, o entre todos sus decks. Así que no sabemos qué onda. Pero bueno, los Magnites creo que fueron los más usados en este caso. Así que sí, creo que seguro asumir que Magnites y este deck serán tocados. De alguna u otra manera. Vale, y ya con eso terminamos el Top 10. Les dejaré el enlace de esta página en la descripción de Duellings Meta. Por si quieren ver algún deck en específico. Y ahorita nada más se los voy a pasar rápido. Simplemente para que vean otros decks, como por ejemplo las Orfacordes. Y este es el deck que les quería mencionar. Que tiene más representación en el Top 100 que Madolches. Y ojo, quedó en 14. Digo, yo sé que el primer Madolche creo que era 4 o 3. Quedó muy bien posicionado, sí. Pero no es tanta la diferencia. Y entonces, ya hemos visto creo que dos Madolches. Ahora vemos una de estas. Vámonos a seguir viendo. Tenemos entonces... Cada vez que los veamos, vamos a contarlo. Dos contra uno. Tenemos dos contra dos. Vamos a ver... Aquí están los PKs, por cierto. Tenemos tres contra dos. Ya lo superó los Orfacordes. Tenemos cuatro contra dos. Vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos el doble, prácticamente. Cinco contra dos. Y bueno, creo que hay varios así. Vamos a llegar hasta el 50. Sí, ya pasé el 50. Ya no hay más. Mira, aquí hay otro. Cinco contra tres. Pero sí, si se fijan, lo supera. Y si siguen más abajo, van a ver aún más Zulfacordes. Entonces sí, simplemente un dato que les estoy dejando. Zulfacordes es mejor que Madolches. Ya está confirmado. De hecho, en la misma página de Dollings Meta. También veíamos más decks de Zulfacordes que de Madolches. Entonces no entendí por qué pusieron a Madolches como tier 3 y no otros decks. Y es lo que les mencionaba en los directos. Por cierto, si quieren unirse a las discusiones, a los análisis que hacemos del competitivo, de cuáles son los mejores decks de la tier list en sí. Los invito al canal del Twitch. Links en la descripción. Y bueno, eso sería todo por este video. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Cuáles decks creen que vayan a tocar. Y ahora sí que tenemos todos estos datos. Y por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!